Yo estoy asombrado de la capacidad de verdad de tratar de defender lo indefendible. Es que tratar de decir que este proyecto se puede arreglar es como decía un congresista hace un tiempo que es como tratar de perfumar un bollo. Esto definitivamente no tiene arreglo. Es que esto se lo tiraron y hoy no tiene solución. Yo no entiendo cómo hay un artículo que de verdad va en contravía de toda mi electrocrasia y transparencia que busca finalmente exceptuar a los servidores públicos que están en servicios de corporaciones públicas de que entren por concursos de méritos, por convocatoria pública más bien. Es que esto es tratar de saltarse de todas las formas cualquier medida mínima de transparencia. Aquí deberíamos hacer, de hecho ya tenemos una vaca, ya 10 personas se han sumado a la vaca para hacerles una placa aquí a los autores de esa ponencia para que al país no se le olvide semejante a defesos si esto llega a pasar. Yo no entiendo cómo insisten en defender algo que es indefendible. Esto no es una reforma a la justicia, ya todo el mundo argumentó de por qué no es. Entonces yo sí les pido por favor que pasemos simplemente a una votación de archivo de la ponencia que presenta el doctor Inti de un proyecto de ley que terminó siendo algo completamente contrario diferente al objetivo inicial que terminaba pareciendo tener sentido, pero esto ya no lo tiene. Entonces no traten de maquillar y de argumentar y de confundir lo que no se puede confundir.